4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. y y y y y y y y la cintura va y la chacha montada en cajebola en el taxi la conocí caminando por un barrio estaba sexy pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi era el sofer el que dijo mira esa mujer esta dura dura que dura pero ya tu sabes que ella quiere efectivo dinero visa que chula lula con culo de mula